El mandatario indicó que la medida fue provocada por la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de nombrar para el cargo de asesor al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muichon, que actualmente es procesado penalmente en El Salvador. El juzgado segundo de instrucción de San Salvador, decretó arresto domiciliario para Muichon, quien es procesado por delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas, después de que siendo diputado, negociara con pandillas a cambio de votos. En el día de ayer, el señor secretario general de la OEA anunció que iba a contratar como asesor a Ernesto Muichon, asesor de la Secretaría General de la OEA. Esto es algo muy grave porque él no está ausente de este conocimiento, es decir, él sabe perfectamente que Ernesto Muichon no ha sido acusado el día de hoy, ni fue acusado el día de ayer, sino que tiene mucho tiempo de estar acusado por el delito de fraude electoral, de asociaciones ilícitas, de la negociación con pandillas. Le retiraron las medidas que él... La decisión de Almagro de nombrar a Muichon como asesor ha sido bien criticada por los medios y varios gobiernos de la región, siendo uno de los primeros en pronunciarse el gobierno de El Salvador. Bukele admitió que su país cometió un error al confiar en la OEA, al confiar en gente que da impunidad a los criminales, y afirmó que su país buscará otra organización que sí quiera combatir la impunidad. Por su parte, la embajada de Estados Unidos en El Salvador, a través de su cuenta de Twitter, lamentó la decisión de la administración de Bukele de cerrar su acuerdo con la OEA, y comentó que la lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Por eso van a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción y la impunidad. Esta no es la primera ocasión en la que Luis Almagro, secretario general de la OEA, es acusado de corrupción y de defender a criminales. Por esto ha sido acusado de ser el principal criminal por Bukele y otros mandatarios de América Latina. Si te agradó este video, ya sabes, regálanos un like. Si tienes algo que aportar, comenta y en forma de buen gesto, comparte.